Se acabó todo todillo Mi nombre es Felipe Ferragómez Tú sabes papi, la bala fría A ese vato yo lo voy a machetear Tú sabes papi, la bala fría Hello there Why are we still here? Just to suffer Every night I can feel my leg Snake, ¿estás bien? Snake, ¿estás bien? Snake, ¿estás bien?